¡Pati Navidad! ¡Qué gusto de verte! ¡Qué gusto de saludarte! Estás cumpliendo casi un año de haber salido ya de un reality show y ahora te marcas en otro, querida. ¿Qué te hizo aceptar este reto? Mi Gina, querida, un placer. Antes que todo, gracias. Feliz de estar contigo. ¿Qué me hizo aceptar un reto como este? Bueno, pues que en primer lugar, que es familiar, que es un reality donde vas a llevar cosas positivas, donde vas a compartir con mucho público que gusta de la cocina, donde la cocina nos conecta con la esencia nuestra, donde siempre podemos transmitir a través de los platos quiénes somos, de dónde venimos. Es algo muy bonito. Ya había tenido antes, aparte, una experiencia similar y me encantó. Y esta, pues, no lo pensé mucho, sinceramente, después de la Casa de los Famosos, que es un reality diferente, donde ahí sí te desconectas totalmente de todo. No sabes qué está sucediendo, cómo está todo afuera. Llega un momento en que piensas que ya el mundo es así, como que entre cuatro paredes. Es una experiencia padre que también disfruté, pero es mucho más dura que un reality de cocina, donde estás mucho más en armonía, mucho más en equilibrio, en contacto con muchos compañeros que, igual que yo, venimos no solo a aprender cocina, sino también a tratar de compartir lo mejor de nosotros. Así es. Aparte de que tú ya nos habías, ¿verdad? has mostrado que tienes tus habilidades para la cocina. Y yo creo que eso te ponía en otro nivel. En la Casa de los Famosos, todo el mundo salió diciendo que tú tenías muy buen sazón, Patty. ¿Cuál es tu ingrediente secreto? Ay, gracias. Sí, además, me la pasé cocinando, ¿verdad? Dentro de la Casa de los Famosos, donde fue todo un conflicto la cocina. Y yo que lo hacía con tanto amor, porque la cocina es eso. Para mí el ingrediente más importante, siempre que hay que tener en toda cocina, es amor. Porque todo lo que uno trae dentro es lo que vas a llevar a esa preparación. Y ese es mi ingrediente. Ya después, pues, me gusta mucho el sazón, el ajo, el picantito combinado con otro tipo de condimentos, donde pueda haber ahí una cocina más elevada, ¿verdad? He venido aprendiendo de mis compañeros, de los chefs, y de la práctica, porque la práctica hace al maestro, el error también. Entonces, es un deleite, en verdad, la cocina y me gusta mucho hacerlo. De nuestra comida mexicana, ¿cuál crees que sea el ingrediente que no puede faltar para darle un toque especial? Uf, pues, yo como acá, les contesté, yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Que no pique de más, pero que siempre esté ahí el toquecito de México, junto, combinado con el ajo, con el orégano, con el tomillo, el laurel, y todos esos ingredientes que nos encantan en México. ¿Cuál es tu receta para la felicidad? Mi receta para la felicidad, pues, es siempre tratar de liberarte de todo lo tóxico, lo recargado desde adentro, porque siempre la limpieza y la sanidad hay que, se empieza desde adentro hacia afuera. Entonces, tratar de no ensuciar, de no dejar basura ahí de ningún tipo, quitar todo lo que pueda hacernos ruido dentro de nuestro ser, y eso se va a reflejar siempre en la cocina, se va a reflejar siempre en un plato. Entonces, me gusta estar en armonía, en equilibrio, cuidando de mi ser interno, y siempre llevando ingredientes que puedan nutrir mi alma, mi espíritu, mi mente, y los platillos. Eso. Oye, hay una, hay toda una polémica alrededor de la casa de los famosos en la temporada, que dicen que Maripili le pone mucha sal a la comida, pero mucha, mucha. Dime un tip para cuando ya se te fue la mano, ya se te fue la mano con la sal, ¿qué puedes hacer en una emergencia? Sí, sí, hay que cuidar mucho el punto de sal. Aquí, al menos los chefs, siempre nos piden cuidar mucho, mucho eso. No es bueno ni quedarnos cortos, ni pasarnos de sal, pero es mejor quedarnos un poquito cortos e ir midiendo, e ir midiendo un poquito, no pasarnos, porque la sal, si bien puede darle potencia a los sabores de un plato, pues también pueden dañar nuestro organismo si comemos de más, ¿no? Hay muchos efectos secundarios que pueden llevarnos a sufrir de la salud con exceso de sal. Entonces es mejor bajarle e ir midiendo un poquito, un poquito, y llegar a, a tratar de llegar a un punto perfecto, porque la sal en exceso definitivamente es muy dañina. Pero digamos que ya metimos la pata, ya metimos la pata, se nos fue el salero. ¿Qué le pones? Porque yo sé que hay truquillos. Mi mamá decía, ponle papa, ponle vinagre. Sí. Bueno, aquí, por ejemplo, a mí bien un reto me pasó, que llegó la chef Belén, me dijo, se te pasó un poquito la sal, ah, pues el plato llevaba, la salsa que estaba haciendo, mayonesa, mantequilla, pues ¿qué hice? Ponerle un poquito de mayonesa, un poquito de manteiga, un poquito de crema, ponerle más los sabores que pudieran equilibrar ese punto de sal y llevarla a un buen sabor. ¿Qué le pones sazón a tu vida, Pati? Ah, y otra cosa, también a la sal, perdón, puedes equilibrarla con un poquito de azúcar o con un poquito de miel. También, depende del plato que sea, ¿no? ¿Qué le pones sazón a mi vida? Bueno, a mí me gustan mucho esos ingredientes que le dan mucho sabor y que puedan contrastar. Me gusta el ajo, la cebolla, el cilantro, el perejil y en mi vida, pues me gusta la sonrisa, la felicidad, la alegría, la meditación, el equilibrio, el poder transmitir lo mejor de mí y para ello, pues antes tiene que haber un autoconocimiento, o sea, irme a un viaje interior para conocerme mejor y ponerle toda esa sazón que todos los seres humanos tenemos pero que a veces desconocemos. Yo sé que en algún momento de tu vida fuiste muy mediática y de repente, me imagino que por lo mismo de querer estar más feliz contigo misma, fuiste restringiendo, sabes, tu exposición quizá en las redes sociales. ¿Esto te ha funcionado? ¿Ha sido una buena receta en tu vida? Sí, bueno, el tema mediático conmigo fue mucho por mi manera de pensar y de quererme expresar y de alguna manera también defender ese derecho de expresarme porque todos tenemos un derecho a expresarnos. Como yo les decía, no busco tener razón porque al final la verdad absoluta nadie la tiene, nadie somos dueños de la verdad absoluta. A mí lo que me interesaba era también poder expresar mi punto de vista diverso que normalmente no coincidía con una mayoría, ¿no? Y fue lo que levantó mucha polémica, el atreverme a expresar un pensamiento diverso, pero la diversidad es riqueza humana y la diversidad no solo es sexual, empieza por el pensamiento. Entonces, soy una persona que trato de ser muy congruente y que me gusta expresarme. ¿Y qué aprendí? Bueno, muchas cosas porque en las redes sociales yo no me autocensuré, me censuraron a raíz de mi pensamiento y me causó mucha... Pues ahora sí que traté de comprender el por qué, porque por otro lado me considero una persona sumamente educada, soy respetuosa. Entonces, yo decía, pero ¿por qué si en las redes sociales hay tanta agresividad, hay tanta violencia y no censuran eso y censuran el pensamiento diverso? Pero en fin, después de ser censurada y después de haber... Ahora sí que he disfrutado también de esa parte de tranquilidad, aprendí y comprendí que no me interesaba tanto exponerse a la gente, no le interesaba escuchar un pensamiento diverso o a algunas personas, pues la verdad, a mí tampoco me interesaba que me escucharan. Me interesa cuando alguien me pregunta, cuando alguien tiene curiosidad por saber cómo pienso o cómo siento. Entendí que cada quien es libre de pensar lo que quiera y que no tengo por qué quizá querer no convencer porque no era el tema, pero que tenía más tranquilidad y más armonía y equilibrio siendo yo, siendo yo sin necesidad de quizá expresar lo que en redes sociales no interesa mucho porque en redes sociales pues desgraciadamente la gente no entra para saber más cosas. Entonces... Depende. Sí, claro, los menos. Entonces, mejor llevar ese mensaje o ese pensamiento o esa forma de ser mía con realmente las personas que me interesan o que... Claro. Ahora, estás participando con grandes expertos de reality shows también y gente que le gusta la cocina. ¿Quién es tu mayor competencia ahí? ¿A quién ves fuerte? Sí, bueno, la mayor competencia siempre es uno mismo, ¿eh? Uno mismo porque tienes que vencer tus miedos, tus debilidades, todas las frustraciones o cuando no te sale algo o a veces que uno solito se mete el pie y es su propio enemigo, sus demonios, sus fantasmas y todo eso. Eso es lo que hay que vencer más. Entonces, suele ser la mayor competencia, suele estar con uno mismo. Pero después de esa, obviamente hay un nivel de cocina aquí que ya lo van a ver muy pronto, que está muy elevado. Todos mis compañeros tienen sus fortalezas, sus armas secretas y de repente puedes pensar, ay, quizá fulano mangana son débiles. No hay rivales débiles. Hay unas voltaretas aquí que van a ver muy pronto que son increíbles. Entonces, todos son grandes competidores y no subestimo absolutamente a nadie. Muy bien, Pati. Oye, la última pregunta, ¿has vuelto a ver a Madison, a Pepe? No, fíjate que para nada. Los he visto en las redes sociales que están muy felices, me da mucho gusto. Creo que la vida, el sentido más bello que le podemos dar es la felicidad, es el amor. Eso debería de mover a todo el mundo completo, sería diferente, sería mejor. y en ellos lo veo y me da muchísimo gusto y los felicito hasta donde estén, siempre deseando lo más bello para ellos. Un beso, suerte y pon a México por todo lo alto con tu sazón. Claro que sí, ahí vamos con todo México, aquí hay muchos países, pero vamos a dejar súper arriba a México. Muchas gracias, bendiciones y no se pierdan muy pronto, Top Chef VIP, temporada 3. ¡Gracias!